Ya pude ver Thanksgiving, Viernes Negro, lo último de Eli Roth, uno de los maestros del horror más aclamados y populares de los últimos 20 años. Y no sé, me pareció una buena idea rankear sus películas y compartir mi opinión sobre su filmografía. Es un director que me gusta mucho y sus historias siempre congenian conmigo y aparte es un gran fanático del cine de terror y se ve, no se nota en su manera de homenajear a los grandes clásicos. Déjenme saber en la sección de los comentarios su ranking personal y si están de acuerdo con el mío o en desacuerdo también, todo se vale. Y no olviden que el episodio reseña de Thanksgiving se viene muy pronto en su plataforma de podcast favorita. En la posición número 5 he decidido colocar a la ópera prima de Eli Roth, Cabin Fever, del año 2002. Es una película retorcida que tiene un gran humor negro y una ambientación que me gusta mucho y esa secuencia en la que está Serena Vincent depilándose la pierna es icónica y muy dolorosa de ver. Pero aún así, lo que me pasa con Cabin Fever es que sus personajes son algo insoportables de ver y me hacen evitarla, ¿no? Como querer regresar a verla frecuentemente. La he visto como dos o tres veces nada más por lo mismo, ¿no? No compagino con esos personajes. Y es mi menos favorita de Eli Roth y la que menos veces he visto. En el cuarto lugar tengo a The Green Inferno, el homenaje de Eli Roth al holocausto caníbal, este clásico de clásicos. Y sí, es una película que tiene un gore de 10 y el diseño de producción es impecable. De hecho, se filmó en las Amazonas y utilizaron a una tribu que estaba alejada de la sociedad y que no tenía ni siquiera ni idea del concepto de lo que es una película, ¿no? El proceso de filmación fue un tanto caótico, con muchos accidentes por lo mismo. Pero a diferencia del holocausto caníbal, The Green Inferno le hace falta esa autenticidad y realismo. Y nuevamente, los personajes son insufribles, con excepción de su protagonista, de Lorenza Izzo. Pero sí, los demás personajes hacen que esta película sea un tanto inaccesible para mí, para regresar a ella. Justo en la mitad del camino he decidido colocar a Thanksgiving, el primer slasher de Eli Roth, que si recordamos está basado en este tráiler falso que formó parte de Green House del 2007. Esa doble sesión que incluyó películas de Quentin Tarantino y de Robert Rodríguez. Y sí, Viernes Negro es toda una fantasía slasher. Tenemos a personajes siendo asesinados sin piedad, hay gore, hay sangre, hay violencia, con una historia bastante simple, pero efectiva, divertida, hay humor negro, hay comedia, y seguramente van a pasar un muy buen rato viéndola. Para mí, uno de los mejores slasher que hemos tenido en este 2023. Y empezamos aquí a lo controversial. En el puesto número 2, he decidido colocar a Hostal, uno de los clásicos de Eli Roth, una de sus películas más conocidas y más populares, y que lo catapultaron a la hora título de maestro del horror moderno. Y bueno, sí, sé que fue un proceso bastante ambicioso para Eli Roth, una película que nos plantea un universo tan desagradable y tan violento, que incluso su país, que sirvió como escenario, hasta la fecha sigue como con el estigma y la mala fama que ocasionó Hostal. Una película que también apadrinó el movimiento del torture porn, que inició a principios del milenio. Y definitivamente es una película que hizo sudar en frío a más de una persona cuando la estaba viendo en pantalla. Y en el puesto número 1, sencillo y muy fácil, Hostal 2, Hostal Parte 2, la secuela, que no solo nos trae de vuelta a este universo clandestino del Elite Hunting Club, junto a un nuevo trío de protagonistas, mujeres ahora intercambian ahí los roles sexuales de los protagonistas, a diferencia de Hostal, la primera parte, y además nos da un vistazo tras bambalinas a la organización y a cómo esta clientela está dispuesta a pagar los miles de dólares para vivir la fantasía. La verdad que Hostal 2 es una película que para mí es icónica, con unas secuencias que han estado grabadas en la memoria. Es sangrienta, es violenta, pero además nos amplía todo este universo detrás de lo que parece ser una mafia aún más grande de lo que se nos dibujó en la primera parte. Y sí, definitivamente es la película con las secuencias más impactantes que yo he visto de la filmografía de Hilaire Roth. Y bueno, es momento que ustedes me compartan su opinión aquí en la sección de los comentarios y yo los espero de vuelta en Planeta Terror Podcast.